A fin de fortalecer la labor docente, se realizó en la UNAM Managua la conferencia La transformación digital desde los salones de clase, a cargo de la maestra Jacqueline Arroyo, asesora en diseño de estrategias tecnológicas aplicadas a la educación. Esta es una innovación que tenemos que llevarla hasta el aula de clase, para que podamos sacarle al máximo. Estamos en una época en que la creatividad, que basta decir la innovación, está altamente valorada. Y los procesos de mejoramiento continuo no están divorciados de estos conceptos, puesto que para tener un mejoramiento continuo nosotros tenemos que estar en permanente innovación, haciendo los cambios necesarios para hacer las adaptaciones necesarias a esos cambios que están ocurriendo a nivel del mundo, a nivel del conocimiento y a nivel de la tecnología. Va a ser fundamental la transformación digital. Si el maestro no se acopla a ella y no participa como un protagonista importante en esto, la calidad de la educación va a verse bastante afectada. Tenemos, por ejemplo, que el aprendizaje personalizado, el aprendizaje individualizado, cada uno de los tipos de aprendizaje, que como ya en su momento lo he explicado, el aprendizaje no es de talla única. Y precisamente la transformación digital, a transformarse en la empresa, en la organización educativa, también tenemos que ajustar el factor del aprendizaje en los estudiantes. A través de conferencias, foros, seminarios, entre otros, la UNAM Managua capacita a sus docentes a fin de que logren insertar las nuevas tecnologías en los salones de clases. Nosotros los profesores lo que tenemos que hacer ahora en adelante con esta tecnología, que tenemos que tomar por cierto, porque el mundo está avanzando y está avanzando rápidamente, es que tenemos que buscar la mejor información y buscar cómo incentivar a nuestros estudiantes para que los estudiantes sean capaces de hacer la búsqueda, pero teniendo mucho criterio, siendo muy críticos alrededor de qué material es bueno y qué material no lo es. Es importante destacar que esta actividad se realizó en marco de la 13ª Feria Tecnológica Internacional, promovida por Contech y el respaldo de nuestra alma mater. A la libertad por la universidad. A la libertad.